A tan solo unos metros de llegar al módulo de vacunación contra el COVID-19 instalado en la explanada del Centro de Convenciones y Exposiciones de Tampico, mediante el servicio drive-thru, la camioneta de la familia Díaz sufrió un desperfecto. En el interior de la unidad, cuatro adultos mayores que serían inmunizados por el biológico. Entre sentimientos encontrados por parte de los tripulantes, entre desesperación, molestia, tristeza e incluso risa, fueron apoyados por personal ahí presente para darle un empujón a la unidad y se respetara su lugar, luego de haber permanecido en la fila de vehículos por más de 24 horas. Desde ayer, desde ayer, desde ayer. ¿No? Hasta ahorita, precisamente hasta ahorita. Sí, unos centímetros. ¿Cuántas personas vienen? Cuatro, cuatro, soy cuatro los mayores. ¿Ya tenían muchas horas? Sí, ya, muchas horas. ¿Presuntamente le falló la unidad? No, pues nomás fue el arranque, nomás que no quiso aprender y ya, nomás eso. ¿Va a entrar y salir empujado? Sí, no, ahorita ya nomás aquí lo revisamos y ya nos vamos. Lo importante en este caso es que los cuatro abuelitos fueron vacunados en tiempo y forma, a pesar del imprevisto motriz, viviendo una experiencia que no olvidarán al ser parte de la dosis tan esperada y con el antecedente de que su unidad se quedó sin funcionamiento a escasos metros del lecho histórico para toda la familia. No, pues sí, ya, eso es lo más importante, ¿verdad? Que cumplió el objetivo. Así es, ya se vacunaron las personas adultas, mi mamá, mi vecina, que nos hizo el favor de traernos y mire, ahora sí que Dios sabe por qué se hacen las cosas. Y llegando a unos metros. Y llegando, ¿sas? ¿Verdad? Pero ya, bendito Dios. Ya viene el mecánico. Todo vino, así es, ya ahorita nos hablaron, ya viene para acá. En el 10.1, encontraste la noticia.